Hola y bienvenidos a esta nueva clase de Krav Maga en Academia Krukower. Vamos a seguir con la enseñanza de las diferentes patadas que utilizamos en Krav Maga y en esta ocasión vamos a trabajar obviamente en otro tipo de patadas y en otro tipo de defensas contra esas mismas patadas. Espero que lo disfruten, entrenen fuerte y no se olviden de poner un like y compartir esta información. Krav Maga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rest Rest Exercise Exercise Emphasize. Rest. Exercise Rest Exercise. Rest. Exercise Rest Exercise Resistir. Exercise Rest Exercise Rest Exercise Exercise Update Exercise Exercise induce ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Rest. Gracias. 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 Gracias.